Hola, con esta emisión concluimos la serie del programa Puentes de Facilitación Comercial, una idea y realización de nuestro compañero Salvador Arellano. A todos los colaboradores que lo hicieron posible, les doy las gracias a nombre de T21 TV. A Salvador, desde aquí le decimos, hemos cumplido amigo. En tu memoria continuaremos con tu legado. Este es pues el último programa que nos dejó Salvador, con el que damos por terminada la serie y al final, una breve memoria de lo que disfrutamos haciendo este programa a tu lado, Chava. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial. Como comentamos, nuestro segundo programa iba a abordar la reforma energética y su vínculo con los procesos de facilitación comercial. El día de hoy vamos a tener una ampliación de cómo la reforma energética va a poder beneficiar a todo el sector logístico y en dónde se van a poder encontrar las oportunidades para transportistas, almacenadoras, parques industriales. Acompáñanos en nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial, Reforma Energética. Como ya comentábamos con el doctor Guillermo Zúñiga, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, de diversas oportunidades y de las principales funciones que tiene la CRE en estas nuevas actividades. Y una visión importante dentro del desarrollo de la reforma energética ha sido el tema del desarrollo del capital humano. Inclusive hay algunos documentos estratégicos que se empezaron a redactar a efecto de crear esta oferta de desarrollo y de capital humano en nuestro país, donde la industria petrolera, la industria eléctrica, va a estar demandando un gran número de ingenieros especializados en estos aspectos. Y es por eso que hoy nos acompaña el licenciado Israel Hurtado. Israel es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, una asociación de reciente creación y que ha tomado una fuerza bajo la coyuntura del desarrollo del capital humano en diversos estados. Ya nos platicará Israel qué ha hecho la academia y de los acuerdos que ha firmado con diversas instituciones, con diversas universidades, para ir creando este modelo de transición de ingeniería automotriz, que es donde más se ha desarrollado hoy en día el país, y donde dicha carrera permite llevar a cabo una transición más fácil a lo que podría ser la ingeniería de especialistas en el sector petrolero, en el sector eléctrico, y a su vez nos estará dando una gran perspectiva de en dónde, desde el punto de vista de la academia y de lo que han podido observar, se encuentran las oportunidades para todos ustedes que nos acompañan, no sólo en México, en el área de desarrollos inmobiliarios, en el área de transportistas, sino también en Latinoamérica, donde sabemos que Colombia anunció hace poco que iba una de sus compañías petroleras a invertir en nueve nuevos proyectos, y pues Israel, te damos la bienvenida, nos conocimos en el diplomado que lanzó la Academia de Derecho Energético en la Libre de Derecho, con una gran oferta y con una gran diversidad de temas, y para nuestro auditorio que está enfocado más al sector transporte, logístico, que quiere conocer para en dónde se encuentran las oportunidades, nos gustaría que nos dieras un contexto de todo este nuevo marco regulatorio, y ya iremos abordando más a detalle las áreas de oportunidad de gas and oil, el mercado eléctrico, y dentro de gas and oil, upstream, midstream y downstream. Israel, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Salvador, gracias por la invitación a tu programa, muy interesante y me da mucho gusto que estés generando pues este vínculo de comunicación, y pues bueno, como tú bien lo decías, hay una gran área de oportunidad en México, después de la reforma energética, que ya, bueno, pues ya prácticamente el tema de la reforma ha sido superado por todo lo que ha venido pasando, ya se dieron las rondas para exploración y explotación de algunos bloques de, 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 que antes evidentemente nada más lo, lo hacía Pemex, con resultados regulares, que hay que decirlo pues, pero, pero bueno, vendrán otras y esperamos que esté mejor, pero el tema pues de la reforma ya, ya va avanzando, en el tema de electricidad, ya se encuentra actualmente en discusión las reglas de mercado, el mercado eléctrico mayorista, ya viene también un proceso similar al que se dio con las rondas, que es las subastas del mercado eléctrico, las subastas de electricidad, donde diversas empresas generadoras de energía eléctrica van a poder, digamos, hacer lo mismo, no, hacer una licitación para decir, yo les proveo la electricidad a precios competitivos a nivel internacional. Entonces, el, el, hay grandes oportunidades, pues, en tema de logística yo diría que es donde más se puede hacer un desarrollo de negocio, por ejemplo, el tema de, de transportación marítima hacia aguas arriba, yo creo que el tema de, de las plataformas petroleras, todo lo que es las, el aprovisionamiento de estas, de estas plataformas, todo lo que se necesita para que funcionen de la mejor manera posible, el tema hacia adentro, hacia el territorio, todo lo que es el transporte terrestre, que finalmente esperemos que ahora sí tenga un desarrollo también importante, con Estados Unidos también, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, bueno, pues, hay mucho que hacer y creo que la, la reforma energética presenta el piso y presenta la estructura para poderlo llevar a cabo. Hay un concepto importantísimo que lo contempla en los artículos 46, 60, la ley federal de hidrocarburos y que fue, de hecho, un concepto que no se incluyó en la ley federal de electricidad, que es el valor de contenido nacional. Se estuvo analizando cuando se arrancó la reforma energética si este valor de contenido nacional tenía que ser en el 50% en el caso de Brasil. Se analizó y se ve hoy en día que Brasil está truncado por un valor de contenido nacional tan alto y se concluyó que iba a ir de un 22% hasta un 35%. Y este valor de contenido nacional integra diversos conceptos. Nos podrías platicar a qué se refiere la ley federal de hidrocarburos en cuanto al valor de contenido nacional y qué oportunidad abre, asimismo lo contempla la ley federal de hidrocarburos, para el sector de las pymes que quieran insertarse como proveedores del sector energético bajo al amparo de esta figura. Sí, así es. Efectivamente, yo creo que hay que lograr un balance, un equilibrio entre buscar contenido nacional, sin embargo, que esto no genere un obstáculo para el desarrollo de la misma industria mexicana o de la industria en general. El caso de la exploración en aguas profundas, tirantes de más de 1.500 metros de profundidad, es una tecnología similar a la aeroespacial. Entonces, evidentemente México no tiene esta tecnología. Incluso muchos países en el mundo no la tienen. La tienen algunas empresas, las grandes empresas petroleras a nivel mundial tienen esta tecnología. Por lo tanto, el lograr que México en un corto tiempo desarrollara esta tecnología será prácticamente imposible. Por lo tanto, el incluir dentro de este contenido nacional un porcentaje razonable de participación creo que lo hace más viable. Ahora, en el tema de lo que pueden aportar, me parece que es sumamente importante. Por ejemplo, en el tema del acero, de las estructuras. No nada más refiriéndonos a petróleo. Por ejemplo, en centrales solares a gran escala que están empezando a desarrollarse en México, pues hay perfiles de estructuras metálicas, hay desarrollo de ingeniería que se puede hacer en México. El otro día platiqué con el Instituto de Investigaciones de Energía Renovable de la UNAM, similar al Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde desarrollan ellos ingenieros que permiten que estos ingenieros participen en el desarrollo de centrales solares a gran escala y demás, termosolar y demás. Entonces creo que es una combinación entre pequeñas industrias o pequeñas empresas que quieran participar en la cadena de valor gigante de la industria, así como también el desarrollo de capital humano, como en el caso de los ingenieros de la UNAM, o como en el caso de abogados especializados en derecho energético que antes no existía. No existía nada al respecto y ahora finalmente ya. Y lo vimos ahora con la especialización de la Escuela Libre de Derecho. Que el diplomado, que es su cuarta edición y que han pasado ya aproximadamente unos 400 alumnos en este diplomado y ha generado mucha participación y mucho interés. Sí, y sobre todo lo comentábamos en nuestro primer programa y ahorita antes del programa con Israel, el hecho de que la definición de valor de contenido nacional contemplara a infraestructura y a servicios, da cabida a que muchos proveedores de infraestructura, de servicios, de tecnología, puedan formar parte de este 22% que se vuelve obligatorio en todos los contratos que se están adjudicando en las siguientes rondas. Y bien otro factor importante donde la propia Ley Federal de Hidrocarburos le delega facultades a la Secretaría de Economía para desarrollar la política industrial del sector energético y por conducto que está definido en el artículo 125 y 127 de la Ley Federal de Hidrocarburos, se crea este fideicomiso que va a tener a su cargo tres rubros, que ya lo hemos visto que se han desarrollado en otros conceptos de fondo que es capacitación, desarrollo de proveeduría y la parte de la certificación. Y creo que ahí hay una gran cabida para que modelos de facilitación comercial, como pudiera ser el operador económico autorizado, pueda formar parte como requisito para que puedan obtener estos proveedores su certificación como desarrollo económico. Platícanos un poco a qué se refiere el término de midstream y quiénes son los órganos reguladores de midstream en la actividad de hidrocarburos. Mira, en términos de petróleo se dice que hay downstream, upstream y midstream, pero tratándose de midstream, que es las actividades que van desde que se saca el petróleo hasta los lugares de refinación. Eso prácticamente que es el transporte del hidrocarburo. Aquí hay una gran oportunidad, dado que en México antes no se permitía la refinación privada, ahora ya se puede hacer refinación de manera particular o privada. Recordemos que la refinería más rentable y más eficiente de Pemex está en Texas, que es algo que es un poco raro de asimilarlo, de asimilarlo, de aceptarlo, pero efectivamente está en Deer Park, Texas y es una asociación con Shell. Vamos a platicar de eso más adelante, mi creo Israel. Vámonos a un bloque. Regresamos Reforma Energética y su vinculación con los procesos de facilitación comercial. Muchas gracias. Regresamos a nuestro bloque. Reforma Energética y su vinculación con los procesos de facilitación comercial. Platicamos con el licenciado Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético. Nos platicabas de qué se refiere midstream y la oportunidad para el sector privado en estas actividades en materia de hidrocarburos. Sí, como lo platicábamos, yo creo que es muy importante el hecho de que empresas mexicanas participen en la ingeniería de los proyectos de nuevas refinerías en el país. Las refinerías mexicanas son bastante ineficientes y muy contaminantes porque utilizan fundamentalmente o en sus procesos para convertir al combustóleo o en sus procesos simplemente de producción son muy ineficientes y se va a necesitar hacer nuevas refinerías y se va a necesitar la participación de ingenieros mexicanos. Eso creo que por un lado es algo muy importante y por otro lado simplemente el EPC, la construcción del proyecto. O sea, todo lo que es el sistema de construcción, de ingeniería, los elementos, los materiales y todo esto creo que es una gran oportunidad. Y eso forma parte de lo que hagamos mencionar que es Midstream. Hemos visto también recientemente se acaban de hacer públicos algunos proyectos a nivel nacional para el almacenamiento y distribución de hidrocarburos, llámese petrolíferos, diésel, gasolina, porque vemos que las actividades que tenía Pemex ahora un tercero va a poder almacenarlas y para el sector y nuestro auditorio que presta servicios de logística o de desarrollos inmobiliarios, pues abre una gran oportunidad de negocio en cuanto a crear intermodales que puedan distribuir estos hidrocarburos y a partir del 2018 pues sabremos que vamos a poder estar importando también las gasolinas y a partir de eso se va a crear toda una estrategia donde se va a requerir de modelos de facilitación que faciliten este desarrollo de Midstream. Vamos a ver más adelante cómo la figura de zonas económicas especiales va a poder vincularse con ese tema, cómo el uso de un recinto fiscalizado estratégico va a ayudar al Midstream y por supuesto cómo la figura del operador económico autorizado. Israel, en México tenemos el cuello botella y uno de los factores con los que competimos en Estados Unidos es el costo energético. La maquiladora bajo el concepto de reshoring, México debe de ser atractivo en cuanto a su oferta y seguimos siendo no competitivos con Estados Unidos. Platícanos y vamos a hablar ahorita del mercado eléctrico mayorista. Esto abre una oportunidad para que el sector manufacturero pueda entrar al mercado spot y consumir no bajo tarifas reguladas. Platícanos primero en principio qué oportunidades abre la reforma eléctrica en todos sus actores y cómo el usuario mayor calificado y quiénes son pueden tener acceso a este mercado spot. Sí, bueno yo quiero mencionar primero que en México no existía el mercado eléctrico mayorista, se acaba de crear en otras partes del mundo ya funciona un mercado eléctrico mayorista, usuarios calificados, lo que son los conceptos de suministrador, comercializador, generadores, todo esto en México es nuevo, si bien en la reforma del 94 en términos de electricidad ya se habría la posibilidad de generar electricidad por particulares ahora finalmente ya se pueden participar de distintas maneras, las reglas de mercado que actualmente se encuentran en la discusión son las que van a regular el mercado spot y van a regular el mercado eléctrico mayorista estas reglas esperamos que salgan a finales de este mes o esta semana, a principios del próximo mes las reglas de mercado que van a regular el mercado eléctrico mayorista como ya lo mencionamos la Comisión Reguladora de Energía es la que va a tener que regular y otorgar los permisos necesarios para operar en este mercado el que va a administrar el mercado eléctrico mayorista es el Centro Nacional de Control de Energía que es el que va a tener a su disposición pues toda esta red que se va a generar el CENACE entonces se abren muchas oportunidades y muchas posibilidades desde poder generar energía eléctrica con distintas formas de fuente primaria de energía utilizando inclusive hidrocarburos o combustibles fósiles o generando con energías limpias o energías renovables esas son las distintas formas en las que se puede generar con energía solar, con energía eólica, termosolar y utilizando los combustibles tradicionales fósiles como es el gas natural o en fin, petróleo, combustóleo y demás carbón pero lo que se piensa es que con el mercado eléctrico mayorista que va a entrar ahora ya plenamente con las reglas de mercado es que se va a poder generar un mayor beneficio en las tarifas de los consumidores, de los usuarios y ahí es donde dependiendo la cantidad de consumo que se tenga es donde se va a decir bueno es un usuario que califica para tal estrato digamos para tal categoría o dependiendo de algunas otras características eso es lo que se está discutiendo todavía pero es algo nuevo y algo benéfico para la industria por lo tanto ahí también habrá mucho que hacer para muchas empresas todo lo que hacía usualmente CFE en su red todo lo que es el sistema nacional interconectado todo lo derivado de eso pues ahora va a haber mucha oportunidad para diversas empresas de poder entrar ahí esto quiere decir que vamos a poder entrar al negocio de la generación sabemos que Cemex le ha apostado a una nueva división en materia de energía donde piensa volverse generador con proyectos en materia eólica ya autorizados y también piensa tener otra edición donde pueda ser suministrador básico o suministrador mayorista calificado y por supuesto que para todo lo que es las industrias renovables genera una oportunidad platícanos un poco a qué se refieren los certificados de energía limpia que ha sido como entiendo una política a efecto de impulsar las energías renovables que en Inglaterra el porcentaje obligatorio del uso de energías limpias fue tanto y en México cómo están viendo el desarrollo y la tasa en términos de porcentaje obligatorio que vas a tener que acreditar por conducto de estos certificados de energía limpia cómo va ese proyecto interesante porque efectivamente hay empresas en México como Cemex que acaba de crear ya su compañía de energía ellos ya participaban en generación de energía renovable a través de algunas centrales eólicas por hacer unos parques eólicos sin embargo ellos ya directamente asumen esta responsabilidad este nuevo reto de negocio y crean efectivamente la compañía de energía pero no nada más ellos por ejemplo está el caso de Yenova Yenova es una empresa que forma parte de Sempra Energy en Estados Unidos que es uno de los principales distribuidores de gas natural en el mundo y ellos también tienen su parte por ejemplo solar donde quieren entrar a la parte solar eso es muy bueno porque eso genera un equilibrio entre las empresas tradicionalmente que utilizan fuentes primarias de energía de combustibles fósiles y que a su vez empiezan a generar energía renovable ahora con la creación de los certificados de energía limpia o CELS como se les conoce con un porcentaje de requerimiento mínimo 6% exactamente 6% que se hizo se pedía más se pedía un 9% por ahí los industriales que nuevamente utilizan combustibles fósiles para su producción y sus procesos industriales pedían un menor porcentaje pedían un 3% finalmente quedó en 6% que es como la mitad hay que estar atentos a los certificados de energías limpias digamos que es un mecanismo que permite el que las empresas empiecen a migrar hacia procesos más eficientes o más limpios para generar su energía o para ver sus procesos industriales y que no sea inmediato este cambio esta migración esta reconversión en sus procesos muy bien pero bueno habrá que estar pendientes porque en algunos otros países los certificados han tenido sus problemas otro de los retos que presenta o de las oportunidades que presenta la reforma energética es el desarrollo sobre todo de la parte sur y la parte fronteriza norte del país y ahí me gustaría hacer que nos comentaras se habla que en una ronda 5 una ronda 6 lo que es el gas shale y esta famosa cuenca de Burgos de hecho México es el cuarto país con el mayor yacimiento de la roca lutita como se conoce y que indudablemente en los proyectos transfronterizos energéticos que también se están previendo va a poder no solo favorecer a una zona que ha estado un tanto en desventaja pero también va a poder impulsar el sector ferroviario sobre todo por el tema de gas shale platícanos como ve la academia el desarrollo y que tan viable sería para una ronda 5 una ronda 6 tener ya proyectos para la explotación de gas shale bueno mira yo creo que la zona efectivamente del noreste del país Tamaulipas Coahuila Nuevo León parte de Veracruz pues la cuenca de Burgos en términos generales creo que es una zona muy importante para el desarrollo del shale y en general de lo que se quiere crear como el clúster de energía esta zona que además está es fronteriza con los Estados Unidos que además comparte las mayores cruces internacionales de mayor comercio internacional que tiene México y del mundo que es Laredo y que es Reynosa y demás creo que esto puede ayudar mucho esta zona los yacimientos que puede haber ahí los yacimientos que hay en el Golfo de México y el desarrollo industrial de la zona noreste creo que pueden ayudar mucho en este tema pues sin duda va a ser un reto a ver cómo se va presentando ya tuvimos una curva de aprendizaje con la ronda 1 donde se van a hacer ciertos ajustes y sabemos que en esta primera etapa de exploración de la ronda 1 para ver si es viable la explotación pues sin duda regresamos un corte con conclusiones nuestro programa facilitación comercial reforma energética y su vinculación con los procesos de facilitación comercial Amigas y amigos estamos de vueltas nos gustaría Israel si nos pudieras dar dos conclusiones de este programa que como siempre nos está faltando el tiempo si muchas gracias pues yo creo que una gran conclusión es el impulso del gobierno hacia la actividad energética del país en algunas zonas en específico como ya lo decíamos ahorita el clúster energético que se puede hacer en el noreste del país en el norte del país prácticamente la división de la frontera con Nuevo México Arizona Texas y demás y vemos como el gran desarrollo de energía renovable en Estados Unidos y en México nos estamos quedando un poquito atrás muchas gracias Israel por haber venido y éxito en la academia y que sigan contribuyendo con muchos estados en este tema de desarrollo de capital humano muchas gracias hasta luego que sigan en este tema Amén. 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 Más. 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 Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina